Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pintar de colores ese corazón ¡Ajá! ¡Es una fiesta! ¡Simplemente escucha! ¡I did it! ¡No hay récords! ¡No hay récords! Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre Deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar Siempre es un tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal, no Deja que la música te envuelva y sale tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina que devuelva la alegría Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pintar de colores ese corazón Acobajes son una fiesta Y otra vez ¡No hay récords! ¡No hay récords! ¡No hay récords! No hay récords! Estas materiales, si no es para ti, tú lo sabes, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar Si tu vida abunda de colores grises, si no lo dejas y ya creces, nada puede estar tan mal Deja que la música te envuelva y sale tus heridas, y con esta melodía No existe otra medicina que vuelva a la alegría Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón Acorda que es una fiesta Canta con alegría, canta las manos arriba Canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró Canta siempre que llovió paró Canta siempre que llovió paró Canta Canta siempre que llovió paró 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 Canta siempre que llovió paró